Muy buenas, bienvenidas, bienvenidos a la mazmorra de Pacheco. Aquí estoy yo esperando, según dicen, con mi cara de buena persona. Y muy buenas, bienvenidas y bienvenidos a la broma macabra. Esto no es para buenas personas, esto es para gente que sepa lo que se hace, que sepa lo que se hace. Estamos en el Hotel Sheffers, en el Cairo, en Egipto, el 22 de noviembre de 1922, concretamente, cuando empieza esta aventura, a la una y media, a las 13.30, en esta, ya sabéis, aventura publicada por Edge, escrita por Alex de la Iglesia, dirigida por un servidor y protagonizada, cómo no, por este elenco, este trío que tenemos aquí, de personitas insuperables. Tenemos ahí a Rialtoni, que hace de Mouab Abbas, a Benedict Hyde, que también se le conoce como Chemi, caballero inglés. ¿Cómo estáis? Y tenemos a Lucía, que hace de Alex Coxen. ¿Qué tal? Aquí estamos. Habladora, sí, habladora hoy. Exactamente, habladora. Bien, pues, en la partida anterior, evidentemente, hubo, pues, muchos croissanes, pero también cosas extrañas. Y terminamos justo, nada más caer el telón, estábamos en la llegada del rey de Egipto, el monarca, el soberano, el príncipe Fuad. Había entrado con su séquito, con sus leones, porque ya os dije que llevaba dos leones encadenados. Había unos tipos que los llevaban por allí. Ya dije que más o menos iban como mansos. Gente con armas automáticas, un montón. Y, bueno, pues, aquí podemos ver a nuestro amigo el príncipe Fuad. Ahí creo que le estaréis viendo. Junto a él hay dos personas que parece de mucha confianza. Podéis quizá oír los cuchicheos, porque vosotros estáis metidos, estaréis justo en la puerta cuando esto pasaba, metidos ahí en la vorágine. Y podéis oír los cuchicheos de su ayuda personal, uno de los ministros del reino, Ibrahim Ben Ali. Y, aunque no lleva puesto en este caso su uniforme, la verdad es que un poquito el que va manejando el cotarro es el jefe de policía del Cairo, Abu Al-Fala. Y, además de ellos, ya digo, gentes de la Guardia Real, del séquito, políticos, vamos, un revuelo tremendísimo. Ya os dije que vuestro querido amigo Cleveland Clinton, este tipo con el que habéis hablado varias veces, estaba casi casi histérico, demandando que todos los botones se pongan a su servicio, moviendo cosas por arriba y por un lado, abriéndoles paso. Y vosotros estáis cogidos ahí, justo estabais pasando de la terraza, que es por donde se entra, hasta el impresionante hall. Y os voy a preguntar, ¿qué hacéis? Pues, lo primero, apartarnos de todo el paso para que la gente se quede ahí. Y, en principio, observar. Yo, por mi parte, como gran explorador vivo que soy. Vale. ¿A los demás? Sí, yo también. Mirar a ver si, pues eso, me sorprende un poco ver un poco a este hombre por aquí y ver si hay algo que me llame la atención entre la gente. Vale, pues, hombre, si no te llama la atención un par de leones, la Guardia Real y todo esto que te he contado, pues es que, no sé. Si los leones no me miran como las cucarachas, me da igual. No, ya digo que los limones parecen más o menos comportarse dócilmente. Los limones, no, los leones, he dicho limones. Bueno, también hay dos limones encadenados, ¿vale? Los reyes son así. Y, bueno, en principio, pues, empiezan como a hacer una especie de check-in, aunque, bueno, pues, si van a cliente, en total, veis que baja el propio dueño del hotel, el señor Bechler, con el que habéis hablado. En principio, ni os mira, ni os ve, realmente. No es que pase de vosotros que ni os ve. Y, bueno, majestad, tal, empieza a agasajarle, por supuesto. Déjame que le acompañe a sus habitaciones. Los botones empiezan a llevar su numeroso equipaje. Y parece ser que, bueno, se va a alojar o, por lo menos, va a esperar aquí en algunas habitaciones. En principio, según os habéis oído, hasta que sea la fiesta. Que ya sabéis que esta noche, a las 10, hay una fiesta de disfraces. Ya tenéis vuestros modelitos comprados, ¿vale? Que lo hicisteis en el anterior capítulo. Y parece ser que, bueno, que el invitado de honor, evidentemente, pues, es el monarca de este lugar, el príncipe Fuad. Así que, bueno, la escena sigue, digamos, que el tumulto va a tardar un tiempo en disolverse. Va a entrecambar a la... son mucha gente, seguridad. No sé si os quedáis por ahí. Hay mucho curioso, además, mucha gente hablando. Mira, príncipe, mira, el primer ministro, no sé qué, el jefe de la policía, tal, mira, los leones. Hay gente, a lo mejor, que se acerca a un león. De repente, veis que los leones son dóciles, pero a lo mejor se acerca, pues, la típica turista británica. Y el león. Pues, sí que pega un zarpazo el tipo que lo está cogiendo con la cadena, tira para allá. La gente le grita a la señora británica, a la señora británica se ríe. Bueno, un poco un despropósito por todo el hall este del hotel. Como digo, ¿hacéis algo? ¿Os quedáis ahí a ver el percal o qué? No, yo sigo con mi idea de ir a ver las habitaciones estas, pero antes, bueno, me gustaría pasarme por la habitación y recoger el revólver, si lo tengo. Yo les comento, ¿no será que las 12 habitaciones reservadas contiguas sean para estas personas y su sequito? Vamos a verlo. ¿Y los leones? En la segunda planta es un poco raro. ¿Y por qué no en la segunda planta? ¿A qué te encontrarás en la planta? Porque tiene un hidratático Excelsior. Yo no he visto cazafantasmas, Tony. Por favor, hombre. No, yo. A ver, a ver qué pasa. Bueno, pues, necesito que me digáis qué hacéis exactamente. Subís a... Tú subes a tu habitación, ¿no, Benedict? Sí, yo voy a coger el revólver, por si acaso, y voy a ver en esas habitaciones raras que nos había dicho que le verán. Yo le espero en las habitaciones. O sea, en las puertas. En el paquillo. En el paquillo. Si no recuerdo mal, pero vamos a ver exactamente. Voy a ver exactamente el mapa. Ah, no. Espérate. Me he equivocado. Me he equivocado. ¿Vale? Las habitaciones que os dijeron es en el otro pasillo. ¿Vale? Sí. Voy a volver a poner el mapa. ¿Vale? Ah, no. Está. Está puesto el mapa. Lo tiene que compartir el Chevy, pero está. ¿Vale? Entonces, vosotros ya dije que... Vale. Esto es la planta baja, pero las plantas son todas iguales. ¿Vale? Entonces, yo ya dije que vosotros estabais como por aquí, ¿no? Y entonces, las habitaciones que os dijeron son estas, ¿vale? Estas son estas de aquí, las 12 habitaciones que estaban reservadas. Pero veis que el séquito del Príncipe Fuad sigue para arriba, con lo cual, desde luego, no serían esas. Esa teoría que se te había ocurrido, pues, no podría ser. Vale. Vale. Entra Benedict, sale ya más tranquilo, más seguro, como un hombre con su revólver. Y no sé. Sí, por cierto, tú llevas el tuyo y tu machete solo por saberlo, muad. Sí, sí, o sea, en esta época no creo que sea raro llevar el revólver en la pistolera aquí y el machete en el... Hombre, a ver, es un hotel que le cae los dos años 20, o sea, tampoco es el salvaje o este. Yo supongo que si lo llevas, lo llevarás oculto, porque... Y llevar armas... Sí, lo llevo oculto, lo llevo oculto, pero vamos, que no creo... Raro es, es raro es ir con armas por un hotel. Ya te digo yo que sí, en los años 20 y ahora. Que también estamos en los años 20, por cierto. Sí. No me has preguntado, pero yo tengo mi cuchillito siempre conmigo también. Después de lo que he vivido, como para salir sin cuchillo. Sí, exactamente. Perfecto. Sí, no te había preguntado, porque como es mini y tal, pues sí que suponía que tú sí que lo llevabas oculto. Además, bueno, no lo mismo llevar un machete y una pistola que una navajita, ¿no? Pues decir, esto es para apelar las manzanas, lo otro ya es un poco más difícil. Esto también es para apelar las manzanas, pero si es una pistola, perdón. Bueno, pues habéis esperado... Bueno, salimos a toda la región en España. Quizá ofendamos a más de una durante ese directo, ¿vale? Bueno, pues, ¿qué hacéis? Maldita sea. Pues mirad las puertas. Vais a las habitaciones esas que os dijeron. Yo quiero ver a ver si hay algo. Lo de la gotera esa... Antes de hacer nada, pero... ¿El qué? ¿Perdona? No, no, perdona, perdona. Sigue, sigue, Lucía, sigue. No, digo que antes de hacer nada, ir a lo loco y demás, pues quiero mirar un poquito por fuera, igual, escuchar algo, a ver si hay... De todas las habitaciones, a ver si hay alguna que me llame más la atención sobre otra o si son todas iguales o... Vale, ok. Pues, vale, en principio había dicho Benedict lo de la gotera. La gotera pilla de camino porque es el primer piso, vosotros os lo habríais dejado atrás, ¿vale? Entonces supongo que vais primero con Alex a las habitaciones esas, ¿no? Sí. Las habitaciones que os habían dicho que eran, que estaban las 12 cogidas. Bueno, pues en principio tú miras y no te voy a hacer tirar ni nada, a menos que ya me digas que pones la oreja para escuchar. Bueno, en principio las habitaciones por fuera están cerradas, no son... No te digo que sean exactamente iguales, pero bueno, depende si pillan la esquina al lado de tal o cual, pero vamos, son más o menos iguales. Desde fuera son habitaciones normales y corrientes y no hay mucha diferencia. No sé si hacéis algo más o... Ni siquiera las cerraduras, ¿no? Que tengan alguna rayadura o algo... A ver, no, lo normal. Son cerraduras de hotel, todas están cerradas las habitaciones y ya está. En principio eso es lo que hay. Tirada de Spot Heiden, por si acaso... Te he dicho que no se iba a hacer ni tirar porque es tontería, no se va a tirar cuando no hay nada. O sea, es que estés mirando puertas de un pasillo. He dicho que si alguno quiere poner la oreja en la puerta, pues sí queríais estudiar. Pero bueno, que eso es un poco, pues ya digo, un poco ya comprometido. Evidentemente intentáis hacerlo cuando no mire la gente, pero bueno, pones la oreja, ¿no? Sí, cuando no mire la gente, claro. Pues venga, pues... Tira, hacemos ahí... Le hacemos un tapado ahí. Vale, ponéis ahí un poquito en medio. ¿Qué? ¿Qué has dicho? ¿Qué tiene? ¿Qué tiene? Escuchar, escuchar, sí. Para escuchar una puerta, tira a escuchar. No sé, yo creo... Bueno, con la capacidad que le caracteriza a nuestro compañero Chemi, pues no oyes nada. A ver, tampoco vamos a repetirlo mil veces. Tú has tirado para escuchar, no lo oyes, puedes ir a otra puerta, pero en realidad, a ver, son puertas, ya he dicho, son buenas. Si nadie está haciendo un ruido, no parece que nadie esté dentro haciendo ningún ruido extraño, ¿vale? Entonces no se oye nada por el pasillo. Sí, alguna ornamentación así que llame la atención, no en las puertas. No, me volváis a preguntar sobre las puertas y el pasillo. Ya os he dicho que no. Que no hay madera. Os he dejado la pista de no os voy a hacer ni tirar. No alarguemos esto. No hay madera. Ya está. Llamas a la puerta. Muy bien, perfecto. Pues hay un pequeño delay, vamos a decir, tardó un poquito. Hoy he hecho unos pasos. Ahora sí que he hecho unos pasos, así que supones que no es que estés tan sordo, sino que no había ruido. Hoy he hecho unos pasos y la puerta se abre y aparece un hombre. Un hombre que es, como os lo habían descrito, si os acordáis, pues un hombre con un traje negro, una corbata así como desgastada, una vista entre simplón y cansada, una persona poco distinta. Y pues nada, el hombre abre la puerta. Os dijeron que era el señor Bord de Copenhague. Os voy a poner aquí al señor Bord de Copenhague, ¿vale? Dice, sí, que desea. Sí, disculpe, buenas tardes. Bueno, ya es buenas tardes, sí. Estamos, soy de, bueno, del hotel y le quería comentar si ha tenido algún problema esta mañana en la habitación le ha aparecido algo que no debería estar. Estoy controlando, como por ejemplo, un animal. Si ha aparecido un animal que no debería estar en mi habitación. No, no, le pregunto. Solo es, disculpe las molestias. Como no le hemos visto hoy, pues era para preguntarle si en su habitación le ha aparecido. No. No. ¿Debía aparecer? ¿Están apareciendo animales? Hay algún, no sabemos, así entre nosotros, no sabemos si es verdad, pero hay algún cliente que lo ha comentado y ya sabe que no siempre se, hay algunos clientes que ven cosas que... ¿Qué tipo de animales aparecen? No, pues ha sido un pequeño ratoncito. ¿Un pequeño ratoncito? Sí. No, no he visto ratoncitos. Discúlpeme, no le quería molestar. He visto alguna rata, pero no ratoncitos. ¿Dónde ha visto una rata? Por los pasillos, creo. Sí, me podría indicar por dónde para ver si hay algo. Primera planta, creo que cerca del comedor. Últimamente se ven ratas. Vaya. Pues le agradezco que no lo comente. Si ve algo más, por favor, acérquese a la recepción. Si veo algo más. Si veo alguna rata más. Ah, si veo más ratas. No, o qué más ha visto usted. ¿Qué más puede haber, por favor? No, me refería a que se refería usted con ver algo más. ¿Más de qué? Pues alguna, mire, somos de la seguridad del hotel y conforme está la presencia que ha venido a visitarnos con todo este jadeo de, tenemos que tener, no sé, bueno, la presencia de nuestro, y le digo el nombre de, que no me acuerdo, del príncipe Fuad, el rey, eso. Bueno, tenga en cuenta, es que estoy pelado de la monarquía, tenga en cuenta que pueden haber cosas inusuales y que se salgan de lo habitual. Entonces, queremos estar informados y que ustedes estén a salvo. Perfecto. Entonces, si usted ha visto algo que se haya salido de lo normal, aparte del animalito, pues si tuviera bien decirnoslo y si no. Habría que definir el concepto de normaliza con unos límites bastante precisos para que yo les pudiera responder si hay algo que se ha salido de la normalidad. Sí, son tiempos turbios y más en esta zona, Egipto, que es una zona muy mágica, muy nada al misterio. Exacto. Entonces, no sé, pues pasé buena tarde. Sí, perdón, a ver, mientras tú ni estabas distrayendo al señor este, yo quería ver, a ver si podías disimuladamente, si veo algo más o veo a alguien más al fondo. Pues, de nuevo, no te voy a hacer ni tirar porque el hombre no tiene la puerta abierta de par en par, se ve su habitación y es una habitación normal y corriente, mesita, tal. Tiene la cama hecha ya y nada de especial. No se ve ningún libro, no se ve equipaje, no se ve nada, me parece, en principio. Podría estar en el armario, podría estar en el jefe, tal, pero vamos, que no ves absolutamente nada. Está la habitación como impoluta. ¿En qué habitación nos ha abierto o en qué habitación estamos? En la que tú hayas llamado, en la que tú hayas llamado. Tú vas a llamar a la puerta. Pues yo qué sé, por ejemplo, el asiento... ¿Cómo que el asiento? Si estamos en el piso 2. 2.64. Vale. Aquí. Muy bien, perfecto. Vale. Así que tenga usted buena tarde y... Gracias. ...cualquier cosa lo puede... Como le ha dicho mi compañero bien, lo puede decir en recepción. Si veo más ratas, se lo diré. ¿Ratas o ratos o cosas...? O cosas que se hagan de la normalidad extrañas. Bien, intentaré. Muchas gracias. Buenas tardes. A ustedes. Y cierro la puerta. Vale. Uf, la de acá no me he olvidado. Voy a hacer lo mismo en la habitación 157. Porque todo esto era de él, ¿no? Lo he reservado todo, ¿no? Sí, sí. El señor Bord de Copenhague es el que había reservado las habitaciones. Como te vaya abriendo él mismo todas las puertas, me voy a tranchar. Acerco el oído. Es lo que voy a ver. Es lo que voy a intentar, ¿eh? Acerco el oído a la 157. No se oye nada. No se oye nada. Llama a la puerta. No tires. No se oye nada. Vale. Llamas a la puerta. Muy bien. Pues abre la puerta. Igual. Tarda un tiempo. Se abre la puerta de par en par y aparece el ocupante de la habitación. Que a ver, os voy a poner aquí la imagen del ocupante. A ver que no la encuentro. Este vídeo lo podéis llamar llamando a las puertas. Y aquí lo tenéis. Vale. Dice, buenos días. ¿Qué deseas? Buenas tardes. Disculpe que le moleste. Pero es que me queda un poco. ¿No hemos hablado antes? ¿Te queda así? No. No hemos hablado antes. Sí. Pues disculpe. Pues que me ha parecido. Bueno. Verá usted. Estamos haciendo. Somos del hotel. Y estamos asegurándonos porque algunos de esta planta se han visto algunas ratas. Algunos ratones. Y queremos ver si en su habitación ha encontrado algo. Porque estamos intentando, por favor, que esto, pues claro, solucionarlo. Porque no queremos que tengan una mala experiencia del hotel, por supuesto. No, en mi habitación no hay ratas. ¿Y hay algo que haya? ¿Alguna cucaracha o algún animal? ¿Cucarachas? No sé. Le pregunto. Las cucarachas son más importantes de los que usted cree. No debería maltratar a las cucarachas. No le molesta. Si lo viera, no le molesta. Le gusta, de hecho. Perdón, que me ha encantado eso. Le gusta usted las cucarachas. Por favor. Les encanta. Les da besitos. El tipo dice, no tengo nada en contra de las cucarachas. ¿Tiene usted algo en contra de las cucarachas? No, no, no. Mi trabajo es que ustedes estén lo más confortables posibles. Entonces, por eso le quería comentar. ¿Ha visto usted cucarachas? Sí, en la calle le he visto cucarachas. Ah, en la calle. No, quizá algunas cucarachas extrañas o que se comportaban de una manera normal, entendiendo dentro de los términos de la normalidad el comportamiento entomológico adecuado a la raza. Bueno, le podría decir que no. No, no me ha parecido muy normal el comportamiento de una cucaracha. ¿Por qué le comenta eso ahora que lo dice? ¿Usted había hablado de las cucarachas? Sí, pero me ha hecho una pregunta sobre si ha habido un comportamiento... Vea usted, yo no soy experto en esos temas. Igual usted me podría indicar si hay alguna raza diferente que merece la pena. ¿Sabe usted cuántas razas distintas hay de cucarachas? No, no lo conozco. Mi trabajo... Yo estoy en el hotel. Mi trabajo es velar por la seguridad y las necesidades de todos ustedes. Decenas de miles. No lo sabía. ¿Y qué cucarachas son inteligentes? ¿Todas? Ah, vale. Es que como algunas cucarachas se comportan de una manera y otras de otras... Por eso era por la pregunta que ha hecho usted, nada más. La curiosidad, mera curiosidad. Es comprensible. Pues nada, entonces está todo normal, ¿verdad? ¿Todo correcto? ¿Todo normal? Sí. Podríamos decirlo. De todas maneras, si tiene algún problema, por favor, acérquese a la recepción y... Por supuesto. No le molesto más, estará amuleado. No, me está molestando. Por atenderme. De nada. Un placer. Buenas tardes. Y el tipo cierra la puerta. Y los mira a ellos como, ¿qué? Nosotros hemos visto el mismo... Sí, habéis visto dos tipos gemelos. Son clavados. No podréis ver la diferencia entre uno y otro. Hola, Chemi. Llama a otro. Qué curioso, qué curioso, ¿no? Venga, ¿alguien quiere hablar con otro de estos? Vamos a probarlo. Llama a Alex. Alex, llama a la siguiente puerta, por favor. ¿Y qué pasaría si llamamos a dos puertas enfrentadas y salen los dos a la vez? Que explota el mundo. Pues no lo sé. Vamos a intentarlo. Venga. Llama a uno a la... Primero llama a la de al lado. Llama a la de al lado. No, pero al lado no. Enfrente, por si acaso, se comunica al lado. Son las de... Son todas en la misma fila, ¿vale? No son enfrente. Ah, vale. Yo pensé que eran enfrente, vale. No, no, porque además esta escalera de aquí no es... O sea, esa escalera que veis en medio, que va al jardín en la prisa. Esos son habitaciones también en el piso 2, ¿vale? Vale. ¿Lo entiendes? Es que eso es el... Sabemos que no están conectadas las habitaciones, ¿no? ¿Eh? Sabemos que no están conectadas las habitaciones. No, las habitaciones no están conectadas. Vale. En principio, si son como las vuestras, no. Vale. Entonces, ¿quién llama? Llama a Chemi a la de al lado, que se te da muy bien. ¿Llamo yo a la de al lado? Sí, sí, sí. Llama a las dos. Llama a las dos con las dos manos. ¿Llama a la de al lado y a la otra? ¿O la de antes? O sea, dos nuevas. Sí, pero si queréis también llamar, por si acaso, yo no puedo estar en las dos puertas a la vez. Venga, sí, qué demonios. Llamo a las dos. Llamas a las dos puestas. A ver, no son puertas que están tan cerca como para llamar a la vez, ¿vale? Pero bueno, haces así, vas corriendo a la otra, como tarda un tiempo, pues realmente, si alguien hubiera estado muy atento, podría haberse dado cuenta de que el tiempo que tarda en abrir la puerta desde que llaman es exactamente el mismo siempre. Así que, como has tenido que llamar una puerta antes y otra después, primero se abre una y después y aparece este señor, Nils Bohr, de Copenhague, y pues abre una puerta y dice, sí, ¿qué desea? Y después abre otra puerta y dice, sí, ¿qué desea? Sí, buenas tardes. Este tipo, espera, cuando oye el otro, se mira al pasillo, se mira, lo siento, estamos ocupados en este momento. Y el tipo cierra. Y el otro dice, lo siento, estoy ocupado en este momento. Y el tipo cierra. ¿Qué? ¿Qué? Intento abrir la cerradura. ¿Intentas forzar la cerradura? Sí. Bueno, pues... ¿De la que acabas de abrir? Sí. Vale. Pues, pues vale, pues tira cerrajería Locksmith. ¿Cuánto tiempo es más o menos el que tarda en responder? Pues yo qué sé, medio minuto. Vale. Toma ya. ¡Ole! Éxito. Vale, pues... ¡Fuerza la cerradura! Despacito, ¿eh? Sin abrir. ¿Se oye algo? Sí. No, no se oye nada. Vale. Yo entro con sigilo ahí. Tú entras con sigilo. A ver... Sí. A ver... ¿Tú entonces? Abrís la puerta. No os voy a hacer tirar sigilo porque es imposible. Cuando abrís la puerta, se ve la cama. El tío está sentado en la cama mirando la puerta y os ve. O sea, no había manera de que nos vieran. Con mucho sigilo que hicieras. Hola, buenas. Seguridad del hotel. Se han abierto ustedes la puerta de mi habitación. No, se lo ha dejado usted entornada. No estaba bien encajada. No la he dejado entornada. La he cerrado. Pues yo solamente he tenido que empujarla. Bueno... Se ha tenido que forzarla. ¿Usted? No tengo nada. La mujer que hay en el pasillo vigilando. Ha sido la mujer. Seguridad del hotel. Salga de mi habitación ahora mismo. Mire, solamente venimos a echar un vistazo a la habitación porque... ¿Dónde estáis? ¿Habéis entrado a la habitación? ¿Estáis fuera? Estoy en el marco de la puerta. Empujar el marco de la puerta. Y entonces, Benedict está detrás. ¿Vale? Sí. Él me dice, salga de mi habitación ahora mismo. Esto no me parece correcto. Vámonos. Le hago así un poco a muad, como ven, ven. Adiós. Cerráis la puerta. ¿Vale? ¿Veis como el tipo vuelve a cerrar? ¿Qué pretendíais conseguir? Perdóname, señor Hyde. ¿Qué pretendías hacer? No. Quería ver si la mente era la persona o... Es la misma persona o... Pues... Estoy muy desconcertado. Alex, perdona. Perdona. No, no hay nada que perdonar. Lo preguntaba porque no sabía cuál era el objetivo. O sea, ¿son gemelos o no son gemelos? Son trinizos ya. O cuatrilizos. ¿Pero son 10? 12. Pues está claro que algo raro está ocurriendo, pero no podemos explicar el qué. No. Voy a ir a la zona del... Voy a mirar la gotera hasta que vi. Pues ya por curiosidad. Pues ya tengo... Pero esto... No sé. No sé cómo afrontar esto. Alex, Mouad. No sé. Esto... Aquí hay algo raro seguro. Aquí hay algo... Voy a ver si también el señor... El servicio también... Espera, que estoy mirando. ¿Cómo se llamaban? Ah, Hans, el Botones, nos da información algo sobre cárter. Habitación de cárter. Por cierto, esto es una cosa, como habéis dicho antes de comer, son las dos ya y sabéis que la cocina no abre todo el día. O sea, no puedes comer a las cuatro o tal. Solo lo digo como detalle. Pero aún así, evidentemente... Sí, sí. Investigaciones. Llego croissanes en el bolso. Exactamente. El resto que no... El resto que no me voy a mordar más, pero... Propongo que hagamos eso y ya bajamos a comer, si os parece. Perfecto. Entonces, ¿vas a ver la gotera, la primera planta? Sí. Muy bien. Pues vas para allá, guías a tus compañeros donde estaba la gotera y cuando llegas no hay nada. No hay charco en el techo, no hay charco en el suelo. A ver, ¿alguien ha venido y ha pintado? Porque lo que tú veías, o sea, no era que se seca y no, se vería. O sea, es como si para haber quitado eso alguien tendría que haber pintado. ¿Seguro que era aquí, Benedict? Sí, estoy totalmente seguro de ello. Pues está esto bastante limpio. Alex, ¿me podías decir el cuadro este al que hacer mención dónde estaba? Estaba en nuestra planta, en el pasillo donde teníamos las habitaciones. Vamos a verlo también, si os parece. Porque no hemos pasado antes, ¿no? A verlo. Sí, sí, hemos pasado por delante. Podéis haber pasado así por delante y no estaba, no estaba el cuadro, no había cuadro. ¿Os parece que preguntemos a Cleberal si han regalado esta gotera? Ya que él es el encargado también del mantenimiento. Sí, me parece. Y pregunto al Botones, a ver si nos da algo de información y lo comentamos mientras comemos algo que no sean croissanes. Me parece perfecto, Jaime. Muy bien, entonces vais al comedor. Sí, pero antes pasamos por, lo diré, por consertería para preguntar a Cleberal. Muy bien, pues ahí, señor Cleberal. Y al Botones, por supuesto, a los dos. O sea, primero a uno y luego al otro. Vale, pues ahí está. Están él hablando con el Botones, tal. Después de, parece que ya se ha instalado el Príncipe Fuad, tal. Y, bueno, pues mucha locura. Y cuando os ve, pues Cleberal os gira. Ya está empezando, a lo mejor, a no ser tan majo como antes, como otra vez estos. Sí, señor Benedict, que puede hablarle. Sí, Cleberal, disculpe que le moleste. Ya sé que es un día muy complicado. Pero como me comentó que usted es el responsable también del tema del mantenimiento. ¿Hoy han arreglado una gotera en el piso primero, en el pasillo de las habitaciones del 246 al 250? Mira, al Botones, a ver si vamos a los hombros. Esto es el Cairo. Desde luego, goteras no son estos problemas. Ya solo me faltaba eso, que hubiera goteras. Por eso. Hay una gotera allí, ve a verlo, ve a verlo. El otro se va corriendo y dice, no, no, desde luego no hemos mandado ninguna reparación de goteras. Es que el Botones si que ha ido corriendo para allá, es una gotera, si hubiera un problema de tuberías. Aquí, evidentemente, no hay goteras, a menos que una tubería esté rota o algo así. Bueno, gracias por el aviso. He mandado al chico a que lo compre. No le molesto más. Muchas gracias. Nada, nada. Y espero al Botones, a que venga, claro. Perfecto. El hombre te mira como diciendo, ¿por qué se queda aquí? Pero el hombre sigue con sus cosas y vuelve el chico y dice, nada, jefe. O sea, mira otra vez como diciendo, estoy quedando aquí. Pero bueno. Nada, jefe, no, no, no hay nada. No he visto el pasillo de arriba o abajo. No hay ninguna gotera. Y Clevelas seguirá trabajando, entiendo. Sí, bueno, te mira ahí como diciendo, no hay gotera, vienes aquí a decir que a gotera no hay gotera, ya me estabas empezando a caer mal, ahora es oficial, ¿vale? Y dice, veo que parece ser que no hay ningún problema, señor, no se preocupe. De acuerdo, y lo siento, insisto que lamento molestarle. No se preocupe, no molesta, en absoluto. Ya, ya lo sé. Le digo a ellos dos en privado, o sea, nos apartamos un poquito y le digo, y si le preguntáramos si nos dejara ver el registro de las habitaciones por las 12 habitaciones estas, ¿quién registró? Cada una. Cada una. Cada una de la Bord de Copenhague. Sí. Pero, registró a las 12. Sí, a ver, son los años 20, no hay tanta seguridad, no tienes que poner los datos de una persona, con lo cual simplemente están a nombre del señor Bord, es el que ha pagado y ya está. Vale. Bueno, le digo, Moada, si quieres preguntar, mientras yo hablo con el botones. No, pues ya no. Botones ha pirado, le han mandado otro. Ah, no, pero yo quería... Ahora, ¿tú quieres interceptarle? Bueno, pues cuando se va, sí, sí, perdón, señor. ¿Qué deseo? No, no, como le pudo entregar el recado a... Ah, sí, 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 se me había olvidado. Es que el tío ha pasado un poco ya aquí. Se me había olvidado, sí. Sí, sí, se lo entregué. La verdad es que abrió la puerta solo una rendija, no aceptó esto, dijo que qué tontería era esa. Le intenté decir quién era usted, no, no, decía que no le conocía. Cerró la puerta rápidamente, me dio con la puerta en la nariz, realmente, tengo que reconocerlo. Y usted me dijo que me fijase en algo extraño. La verdad es que, como le digo, poco me pude fijar, salvo una cosa que fue bastante evidente. El hedor que salía de su habitación, madre mía, como a carne podrida, como si el hombre hubiera dejado, no sé, un filete debajo de la cama una semana. Bueno, es horrible. Mi hermano a veces se dejaba los macarrones debajo de la cama, sí, parece estúpido, pero es así. Y se le olvidaba que estaban ahí y, desde luego, no olía tan mal. Sí, entiendo lo que me dice porque mi hermano prácticamente es igual. ¿Sabes cuánto tiempo lleva Carter alojado en el hotel? Unos días, desde que hizo ese descubrimiento parece ser que vino aquí, simplemente a escuchar a Lord Carnarvon. Siempre que Lord Carnarvon viene al Cairo se aloja en el Sheffers. ¿Desde principios de noviembre? ¿Es siempre en la misma habitación? No, solo unos días, una semana, no, no tanto tiempo. ¿Y en la misma habitación? Sí, él tiene esta habitación, digamos, reservada. Es un cliente habitual. Normalmente el hotel nunca está lleno, no es necesario. Si un cliente habitual de confianza, como el señor Carter, nos pide algo así, pues lo mantenemos. Muchas gracias por toda la ayuda que nos has prestado. Un placer. Y nada, pues se pide al principio. ¿Se queda un momento a ver si hablas más propina? Le doy un poco de propina. Ah, sí, bueno, en sentido. Se queda ahí una sonrisa diciendo, bien, vale. Bueno, esto lo has vuelto a ganar después de unas peticiones un poco raras. Deberíamos ir a la habitación de Carter y hacer lo mismo que hemos hecho en la anterior. ¿Si comemos y lo hablamos? Claro, es que igual no es buena idea. A las 5, la hora del P, ya sabéis que no la podemos faltar. Quizá sería la mejor hora para ir a la habitación porque estará comiendo. Yo no le he visto comer. Pero así beber té. Bueno, podemos hacer, bajamos y si está el señor Carter en el comedor, nos subimos. Eso me parece muy sensato, Benedict. Por eso te compramos. Perfecto. Son las 2 y media y a las 2 y media aparecéis en el comedor, ¿vale? Es un lugar grande. Está muy lleno. Sí que el comedor está bastante lleno. Las 2 y media, pues, es una hora, bueno, que a lo mejor, pues, aquí es una hora común para comer aquí en el Cairo. Mucha gente se adapta a las costumbres cariotas, así que, pues, sí que hay bastante gente. Nada más entrar, os sale al paso el maître. Aquí lo tenéis. Dice, bienvenidos. Mi nombre es Michel Roland. Soy el maître. ¿Habían reservado su mesa? No, no hemos podido. Son un, dos, tres, son tres. Son tres, sí. Bien, tampoco, hay, hay mesa, no se preocupen. Y os acompaña a una mesa y os sienta ahí. Si estáis, evidentemente, mirando quién está por el lugar, pues, podemos ver que está Howard Carter, ¿vale? Está el señor Carter comiendo un triste plato de verduras. Está más o menos terminando de comer, parece. Y, bueno, pues, el hombre os sienta y empieza a dar vueltas una mesa u otra. La verdad, el maître, básicamente lo que hace es acompañar a la gente a sus, y saludar. Tampoco pensáis que haga mucho más. Y, bueno, pues, eso es lo que hay. Sí que le veis muy mirando las esquinas a este maître que os he presentado, muy preocupado. Así que eso sí que es bastante, bastante evidente. ¿Hacemos la de Carter o...? Sí, también os digo, como habéis estado mirando por ahí, también os digo que hay un hombre y una mujer, un hombre mayor y una mujer joven que están discutiendo un poco acaloradamente. No es un escándalo, pero sí que es más alto de lo normal. Y, de hecho, gente de las mesas aledañas les está mirando. No podéis entender lo que dicen porque hablan en el alemán y, si no recuerdo, ninguno de vosotros habla alemán. Pero sí que, digamos, que no es una escena, pero es un poco una escena. Él parece que le está regañando a ella y ella como que les da excusas, aunque quizá un poco por debajo, como si está un poco ahí como una sonrisilla, mirando a veces a la gente que, como diciendo, madre mía, qué papeleta. No se la ve incómoda. O sea, es un tipo, aquí está el tipo, os lo enseño, ¿vale? Y ella. Vale. Entonces, le están echando la bronca, sin duda, y ella lo está aceptando como que la otra persona puede echarle una bronca. Y está haciendo como que, ay, perdona, tal, no sé qué. No entendéis el alemán, pero más o menos eso puede llegar a entender. Pero que luego, de repente, mira por un lado, mira por otro, como diciendo, como pensando en su risilla, como que, bueno, tampoco le da tanta importancia. En la conversación, él la está hablando, me imagino que en algún momento la llamará por su nombre. Yo escucho el nombre de ella. Venga, vamos a decir que sí, que él la llama a Olga. Vale, es que estoy, la conversación, y bueno, se lo cuento a ellos, el de la tienda, vamos, el modisto, nos ha comentado que había una chica que se llamaba Olga, que era muy jovencita. Si recordáis, había comentado que había elegido un disfraz quizás un poquito más subido de tono de lo normal. Yo no estaba, me creo que digas. Como tú estás pensando eso, también oyes que ella, Olga, pronuncia el nombre Juliette Belanger, que te recuerdas que Juliette era precisamente la dependiente. Así que algo de eso a lo mejor están diciendo. Yo, en principio, si a ella no la veo incómoda y teniendo en cuenta la información que tengo, que puedo estar equivocada, no le daría mayor importancia. Vale. Bueno, ¿qué vais a hacer al final? Os vais a sentir, o sea, en principio, si te parece, si ves que el señor Carter se va a levantar o se va a ir, yo intento ir a la habitación, llamar por ir uno y tú le entiendes para darme más tiempo. Bueno, eso lo podríamos hacer igual tú en el pasillo, o sea, tú en la puerta y nosotros en el pasillo vigilando que venga y si eso le cortamos el paso igual y así no estamos tan lejos uno de los otros. Es un poco raro ahora que nos acabamos de sentar y nos levantemos los tres para irnos por aquí. No os preocupéis, yo me quedo comiendo, no hay problema. Vale. ¿Le vas a quitar el puesto? Por favor. ¿Cómo comió? Pídenos un algo. Venga, let's go. No, no lo pensamos, ya está. Dale, corre. Vale, pues se queda Alex y vosotros os vais. Vale, salís para allá y vais rápidamente a paso vivo a la habitación del señor Carter. Muy bien, Alex, pues tú que te quedas allí, sí que puedes ver, pues bueno, vamos a poner nuestro maravilloso comedor, ¿vale? Para verlo. Es bastante grande, es bastante chulo, es bastante limpio, aunque ahora que estás ahí estábamos viendo, estábamos viendo, habéis estado viendo el metre que miraba para un lado o para otro y miraba por las esquinas y de vez en cuando ves ratas en las esquinas. Así que sí que puedes verlas. Me da gente como que no se da cuenta, ves además que discretamente los camareros se ponen como en medio, alguno le da una patada tal a las ratas, pero sí que hay ratas y ya que estás fijándote en eso, han puesto como incienso y tal y cual por el comedor, pero hueles y por encima del olor a la comida del incienso hay como olor a podrido, no es el olor que uno esperaría que estuviese en un restaurante. No se puede ver muy bien, pero digamos que con todas tus pistas y todas tus paranoias, tú sí que te darías cuenta. Ahí en el comedor hay una puerta que va a las cocinas y luego está un par de puertas que van al hotel. Vale, ¿desde dónde estoy puedo ver a Howard, a Carter? Sí, digamos que donde estás pues puedes verle sin problema. Como digo, está un poquito ahí terminando. Vale, pues le miro pero no en plan vigilándole ni nada, en plan mirada... Sí, de vez en cuando echas un poquito el ojo para que no se vaya sin que tú te enteres. Perfecto, pero no le estás vigilando. No, o sea, quiero decir, no es tanto con el este de vigilarlo, que bueno que también, sino simplemente porque bueno, quiero que note que me llama la atención, pero de manera buena, ¿sabes? De manera buena, ¿vale? En plan de mirar en una discoteca a alguien de, hey, te estoy mirando, acércate o algo así. Un poco así. Un poco así, tampoco ligando, no quiero ligar con él, pero bueno. Vale, sí, tampoco te chupas el labio, juegas con el pelo, pero más o menos, ¿vale? Perfecto. Inocente, súper inocente, eso sí se da, o sea, si de repente se cruzan miradas, pues guay, perfecto, pero tampoco voy buscando nada. Lo que estoy cruzando. Perfecto, vale. Pues, vale, pues haciendo eso así, te das cuenta de que él, él se da cuenta de que le estás mirando, en plan, como tú dices, en plan bien. Pero se hace el long y se hace como que no, desvía un poco la mirada, sigue comiendo su zanahoria y su puerro y pasa un poco de tiempo. Vale, pues yo a lo mío, yo a lo mío, sí. Muy bien, vale, pues pides comida, ¿les pides comida a estos también? Sí. Vale, perfecto. Pues, pues nada, pues tú ahí a comer. A ver, los que están ahí discutiendo siguen, aunque ya digo, no parece que vaya más, no parece que sea una cosa que sea peligrosa ni nada, ni, como digo, no parece que la mujer se esté sintiendo muy incómoda, o sea, parece que es una cosa habitual, digamos, por suerte o por desgracia, pues parece una cosa habitual que sí que sigue mientras tú estás ahí. Y, bueno, vosotros habéis salido corriendo a la habitación del señor Carter, llegáis para allá y, evidentemente, pues os la encontráis cerrada. Vale, yo me quedo en la esquina esperando por si... Bueno, acerco el oído. Pues tira, escuchar. Te has quedado sordo, Chemi, hace mucho. No oyes nada. La habitación está completamente vacía. O sea, completamente en silencio, que vacío. Ahora hay un ejército de ninjas mudos, a lo mejor, pero no lo sabes. Eso, llamo a la puerta y nada, ¿no? Llamas a la puerta, no hay respuesta. Vale, intento forzar la cerradura. Pues tira a cerrajería, locksmith. Muy bien, muy bien. Éxito difícil. Lo haces de tal manera que ni se nota que lo has forzado y luego la puedes volver a cerrar y dejar incluso cerrada sin ningún problema porque has puesto ahí un alambrito para tal efecto. Con lo cual te sale genial, te sale perfecto y abres la puerta. Vale, pues es una habitación. A ver si encuentro aquí la habitación. Habitación de cárter. Es una habitación normal, tiene una cama, tiene un pequeño recibidor, tiene un lavabo. Eso sí, que en cuanto abres la habitación, ¿vale? En cuanto abres la habitación, que está en el pucio 3, ¿vale? Las 362, que te lo diría algún día. En cuanto abres la puerta, un hedor considerable, ¿vale? Un hedor considerable. Si vivieras en el mundo actual, te recordaría cuando una nevera está rota en vacaciones y luego vuelves a tu casa, ¿sabes? True story. Entonces, pues es bastante fuerte, bastante golpe. No es tampoco que te desmayes ni que vomites, pero vamos, ahí impacta cuando abres la puerta. Es una pequeña habitación atiborrada de libros, dibujos, piezas. Bueno, mira, podemos poner un poco cómo es una habitación típica del hotel, ¿vale? Y como digo, está, es así, pero imagínatela, atiborrada de libros, dibujos, piezas de estas históricas. Ves que casi el hombre no debe tener mucho espacio para almacenaje y tiene aquí un montón de cosas puestas una encima de otra. Tiene un pequeño salancito, ya digo, y un dormitorio. El pequeño salancito estaría un poquito antes y ahí desde él verías el dormitorio, que es lo que estaríamos quizá viendo en la foto. Aunque, bueno, digamos que esta es la habitación típica de, no es exactamente la de Carte, sino la habitación típica del hotel, para que os hagáis una idea. O sea, y huele, huele muy mal. Me acerco al origen del olor. Vale, pues la verdad es que te parece que viene del dormitorio. Entonces cruzas el pequeño salancito, el pequeño salancito está antes. Pasas de él y vas directamente al dormitorio, que es donde viene el olor. A ver si hay algo que me destaque por encima de esto. Bueno, a ver, destaque quiere decir que buscas, ¿no? Porque las cosas, o sea, no es un videojuego que brillan las cosas si le das al tabulador. Quiero decir, como soy, se me parece que yo he visto habitaciones, cosas, algo que llame la atención sobre el resto de cosas. No soy un minduti, he visto habitaciones antes. Por favor, soy un investigador. Vale, vale, vale. Bueno, pues mira, hay una mesa con papeles, notas, dos libros. Si lees los títulos de los libros, uno se llama Two Hieroglyphic Papyr from Tannis, dos papiros hieroglyphicos de Tannis, de Flinders Petri y La Gran Pirámide, sus secretos y misterios revelados de Charles Piaz y Smith. En la estantería tienes, ves que tienen los 408 National Geographic publicados hasta la fecha. Ya sabes, el National Geographic empezó a publicarse a finales del siglo XIX, como tú muy bien sabes. Entonces, y hay un montón de periódicos desordenados, sobre todo The Times, el New York Times, algunos L'Humanité y bueno, pues hay un poquito eso es lo que hay. Vale. Y por el escritorio y eso no hay nada, ¿no? No, no, ya no hay nada más, ya te he dicho lo que hay. Sí, vale, pues entonces me voy hacia el origen del olor. Te vas hacia el origen del olor y te parece que es debajo de la cama, tiene esos faldones. Los levantas, te agachas. Saco la pistola y miro debajo por si acaso me sacas un animal o algo por el estilo, que esté todavía vivo, lo que sea. Vale, perfecto. Alex Cox, tú estás en el restaurante comiendo a dos carrillos como a ti te gusta, tranquilamente, y ves que se levanta Howard Carter. ¿Haces algo o...? No, trago corriendo y bueno, es que tampoco me puedo levantar de golpe. O sea, él no va a pedir postre. Me parece que está levantando para irse. Se ha parecido que ha pagado. Con intención de irse, ¿no? Sí, 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 sí. Vale. No me ha vuelto a mirar ni nada, él ha seguido a lo suyo, ¿verdad? No, no, al contrario, parece como que evita mirarte, en cierto modo. Vale. Vale. Es que no quiero confrontarle directamente y no sé cómo puedo hacerlo. Llamo al camarero corriendo y le... que se acerque y le digo, perdona, me encantaría si pudiera ser que le llevara esto o, bueno, que le lleve algún tipo de coñac. El que más le guste al señor Carter, porque soy una gran admiradora y, bueno, me gustaría que se lo tomara a mi salud. Por supuesto, señora, ya voy. Y el tipo, viendo que Carter se está yendo, como que se da prisa, se lo lleva, le señala. Entonces, el señor Carter te ve, entonces te sonríe, hace ahí como, anda, si te acabo de ver, no te me ha dado cuenta. Y decías así, gracias. Y ves que está, no sé qué, ahí como, me acerco, no me acerco. ¿Le haces algún gesto o algo? Le sonrío. Ves que sobre todo está incómodo, ¿vale? Pero bueno, le sonríes, vale, ¿y qué más? Bueno, tampoco quiero que se sienta incómodo, pero me levanto como que quiero iniciar una conversación con él. Vale, pues el tipo se acerca, viene el otro, le coge el coñac, se acerca, se sienta y nada, pues el hombre, el señor, se sienta. Dice, creo que no nos habían presentado, pero tengo que recordar que usted estaba con esos dos caballeros, ¿no? Sí, y le ruego que disculpe a mis compañeros porque, bueno, uno de ellos, igual que yo, pues somos grandes admiradores de su trabajo y quizás, pues nos ha podido, esta mañana les ha podido un poco el ansia de conocerle. Yo, de nuevo, le reitero mis disculpas porque verdaderamente somos muy, muy admiradores de su trabajo y estamos ansiosos por descubrir, bueno, pues ese gran secreto que usted guarda, que por supuesto no le voy a preguntar acerca de él, pero lo voy siguiendo en los periódicos desde hace mucho tiempo y de verdad que para mí es todo un honor estar hablando con usted. Vale, pues mira, vas a tirar encanto y no sé si tiene mucho o poco, pero vas a tirar encanto. Eso sí, tienes dos dados de bonificación, o sea, puedes tener tres oportunidades de que te salga la tirada. Primero, porque has hablado muy encantadora y segundo, porque el señor Carter es un ególatra y le mole ese rollo. Aunque, viendo que tienes que sacar un uno, pues bueno, pues... Hola. Mira, puedes... Gasta suerte. Venga, venga, sí, sí, gasto, gasto, gasto suerte, gasto suerte. Bueno, pues bájate un puntito, un miserable puntito de suerte, muy bien. Y a pesar de que Alex no suele ser la persona más encantadora, pone toda su falsedad en el asador y el hombre ve que es que cuando le haces la pelota, o sea, y te das cuenta de que a este hombre lo que hay que hacerle es la pelota, ¿vale? Hay que hacer la pelota y así es como se le gana. Y dice, bueno, bueno, tiene que disculpar también a mi amigo Beder. Pero él es muy osco, es muy osco, es una persona tosca y siempre tiene miedo de que nuestros conocimientos lleguen a la prensa, algo así. Pensábamos que quizá eso era, pero bueno, siendo usted una admiradora, una simple admiradora de la arqueología, pues... Pelillos a la mar, que supongo que sus compañeros tienen suerte de tener una embajadora como usted para disculpar sus desmanes. Bueno, pues se lo agradezco enormemente porque es verdad que quizá hemos sido un poco torpes esta mañana, pero de verdad que nuestra intención no era importunarles ni a usted ni a su compañero, ni muchísimo menos. Y bueno, pues de nuevo, yo tengo... Me encantaría que me resolviera algunas curiosidades que yo he tenido durante todo este tiempo que he ido siguiendo su carrera. Si a usted le parece bien, de verdad que es que yo, cuando la primera vez que leí su primera aventura allí en Egipto, yo pensé, digo, ¿qué es lo que impulsa a un hombre a cruzarse el mundo? Y decir, voy a investigar en Egipto porque hay algo ahí que me está llamando. Vale, pues viendo ahí que le haces la pelota y tal, el tío empieza a contar una historia, pues cuando yo era pequeño, tal y cual, te empieza a contar una chapa ahí increíble. Por cierto, que por si te interesa, las dos personas que estaban hablando, pues el hombre se levanta y es que se levanta así un poco como medio enfadado y tal y cruza el restaurante. Y la chica, la mujer se queda, mira así y cuando ve que el otro se ha ido, también se pira, ¿vale? No, vamos, no solo es una pareja que se va, pero sí que es verdad que hay gente que se está mirando precisamente porque estaban y algunos miran como, menos mal que ya se han ido. Eso sí, se han ido por separado, cada uno por su lado. Y el hombre te sigue contando la chapa. Y vamos a nuestro amigo que estaba sacando una pistola. Entonces, explícame exactamente cómo haces, has sacado la pistola, estás al lado de la cama y... Sí, es decir, pues eso, voy a ir bajando poco a poco, con una mano tengo la pistola por si acaso y voy a levantar y voy a mirar debajo de la cama. Pues ves que hay, ahí es cuando el hedor te pega, ¿vale? Te pega, ves unas moscas ahí como metidas, se metieron ahí debajo de los balones, quizás luego no pudieron salir, de hecho, se salen un poquito. Cuando tú abres un poquito, entra un poquito de aire, un poquito de luces y se salen ahí, te apartas. Y ves un saco, un saco de arpillera, un saco de arpillera que tiene, está manchado, manchado de algún líquido, muy mal oriente, negro. La verdad es que huele un poco a sangre. Abro el... Abro el... Te acercas a cogerlo. Tienes que ponerte debajo de la cama, meterte debajo, cogerlo, lo agarras, el saco con tu mano. Y bueno, vamos con nuestro amigo Moab, que estaba en el pasillo, estabas justo en la esquina, viendo si venía a jugar cárter para avisar a tu compañero. Y te voy a pedir que hagas una tirada de un dado de 100, una tirada tranquilamente, ¿vale? Puedes tirar cualquier habilidad y eso será el dado de 100 que veamos. Vale. Así que da igual, te vas a cualquier habilidad y solo contamos el número que te ha salido, sin mayor importancia. Y tenemos un 16, un 16, mira qué bien. No he tirado nada, si no he tirado nada. Ah, no, ah, perdón, es que ese era el... Sí, sí, un 16. Era el mío. Muy bien. Tenías que haber cogido el 16, amigo, pero bueno. 74. Muy bien, una persona correcta y una persona sincera, ¿vale? Tú estás ahí, pues, esperando, quizás moviéndote inquieto para un lado o para otro y cuando pisas en el suelo, cuando pasas el pie de un a otro, ves que el azulejo que pisas, ¡gron! se mueve y suena como muy a hueco. Vale. Lo quito el pie de encima y lo miro. Pues vas a cogerlo, o sea, vas a mirarlo, perdón, vas a mirarlo y en realidad te parece un azulejo exactamente igual que todos los demás azulejos del pasillo, no tiene nada de especial. Vale, cojo el cuchillo y lo intento dar la vuelta ahí. Vale, intentas, metes el cuchillo, intentas dar la vuelta y te voy a pedir una tirada de poder. Adiós. Venga, chicos, hasta luego, ¿eh? Hasta aquí hemos llegado. Sí, ¿dónde está poder? Que me lo cargo. Arriba, power. ¡Toma! ¡Toma! ¡Magnífico, magnífico! Vale. Pues, ¡pling! Lo subes. La verdad es que cuando metiste el cuchillo, sentiste como el dibujo geométrico de la baldosa comenzaba a girar, 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 como que te empezaba como a marear, pero te hiciste ¡pling! Y, en principio, cuando quitaste el azulejo, pues pasó esa sensación sin dejarte ningún recuerdo. Debajo, la tierra es negra, húmeda y desprende un olor, la verdad es que asqueroso también. Hay un agujero en el centro, un agujero del tamaño de un puño, y una voz en tu cabeza te susurra. ¿Te atreves a meter la mano? Pues, Tessar diría que sí, pero no sé yo. Vale, vamos a ver, vamos a hacer el estudio. Una voz de te atreves a meter la mano. Estoy mirando lo que tengo. Meter manos, 20%. Juegos de manos tengo 10, así que no estaría muy bien. No, pongo la baldosa encima y lo dejo. De los productores de Me Alejo del Cuadro, Me Alejo de la Botera. Me Alejo de la Botera. Ahora llega Me Alejo de la Baldosa. Perfecto, no te estoy queriendo. No te das miedo, justo. Tú pones el baldosín y te alejas, das un paso para atrás, ¿no? De hecho, me voy a la puerta de la habitación de Carter y le pregunto, ¿cómo vas? Vale, pues tú, Benedict, tú, Chemi, estabas ahí, agarras el saco, para abrirlo tienes que sacarlo de la cama así, ¿no? Bueno, lo podrías abrir así ahí debajo, ¿lo abres ahí debajo de la cama o prefieres sacarlo? Sí, y llamó a Moab. Vale, pues justo cuando vas a salir a Moab, ves que sale él y dice, ¿cómo vas? Casi, casi os chocáis, que es un momento como tal. Y tú ves que tiene un saco de arpillera. Cierro la puerta de la habitación, para que no pase alguien por el pasillo y nos cale ahí. Nada, tranquilo. Y le digo, ¿qué has visto? Tenía 15 años, tal. Ven, ven, debajo. He visto ya también una cosa rara ahora mismo de esas estilos. Venga, 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 voy, voy. Cuchillo en mano también, ¿eh? Pues vais allá, sacáis el saco entonces de la cama. Sí, lo sacamos de abajo. Para abajo, tiráis, sacáis el saco. ¿Veis que está? Es un saco de arpillera, va moderadamente grande. Huele a sangre, huele a podredumbre y está manchado. Deja un poco rastro de líquido negro costroso. ¿Lo abrís? ¿Lo rajas o lo abres? ¿Se puede abrir sin rajarlo? Está atado, sí. Ah, pues entonces sí. Vale, pues quitas la cuerda, lo abres y... Rueda por el suelo, por la moqueta de la habitación, una cabeza. Una cabeza sin orejas, se las han arrancado, pero una cabeza que os mira con unos ojos glaucos, muertos, porque es una cabeza humana. ¿De quién es esa cabeza? ¿Quién es el que ha perdido la cabeza? ¿Está Alex tratando de ligar con Howard Carter, el hombre que tiene un muerto debajo de su cama? ¿Se enfrentarán nuestros seres a alguna de las cosas que vean por los pasillos o huirán desfavoridas de todas? Todas estas preguntas serán respondidas y esta vez sí que serán respondidas aquí, en la broma macabra, en la mazmorra de Pacheco, dentro de siete días. Seguiremos con esta trepidante, o sea, seguro que es trepidante abertura cuando la gente hace cosas. No, bueno, ya han descubierto una cabeza desorejada, ¿vale? Así que ya tenemos drama. Pero bueno, las consecuencias aquí, en la broma de Pacheco, siete días. ¡Adiós! ¡Adiós! Y cuidado con los de Copenhague, que son todos iguales. Todos. ¡Adiós!